En Inglaterra, desde el siglo XV al siglo XIX, se promulgaron una serie de leyes que fueron conocidas como las leyes de cercamiento. Tenían como objetivo principal la expropiación de tierras comunales. Es que durante la Edad Media, gran parte de la tierra inglesa estaba organizada a partir de campos abiertos, donde los agricultores locales compartían el uso, hasta que estas leyes permitieron que los nobles cercaran las tierras y expulsaran a los campesinos. Estos violentos actos de enajenación fueron el origen de la propiedad privada moderna. El principal argumento de los ahora propietarios individuales era que buscaban mejorar la productividad y la eficiencia consolidando el manejo de las tierras en grandes fincas cerradas, dado que ello permitiría la adopción de prácticas agrícolas y métodos más rentables. A medida que se implementaron más leyes de cercamiento, se produjo una transformación de la agricultura, con un cambio hacia la producción comercial y una mayor concentración del poder en manos de unos pocos. Los cercamientos generaron resistencias y protestas por parte de los afectados, ya que significó la pérdida de un modo de vida tradicional y el aumento de la desigualdad social. Los antes campesinos pasaron ahora a ser asalariados despojados de casi todo, solo vendiendo su fuerza de trabajo y su tiempo. O en el mejor de los casos, arrendatarios empobrecidos que ahora tenían que alquilar la tierra para usarla. O sencillamente, parias sin ningún lugar en el mundo. A partir de la instauración del sistema parlamentario en 1707, las leyes fueron sancionadas y legalmente establecidas con las famosas actas de cerramiento. Se calcula que entre 1750 y 1914, prácticamente todo el territorio inglés había sido tomado por los nobles y los campesinos empujados a la pobreza. Ya en el siglo XIX, la migración masiva de los desplazados hacia las ciudades contribuyó al crecimiento de la mano de obra barata y esclavizada y a la industrialización. Es decir, la privatización de tierras, la enajenación de los campesinos y la creación de una pobreza urbana son los elementos claves del desarrollo del primer capitalismo. Pero para ello fue muy importante la introducción de un nuevo concepto político, el de la propiedad privada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!